La fotógrafa Maribi Barrola siempre ha ido por libre y su interés se ha focalizado sobre todo en el mundo de la música. Cronista gráfica de la movida, movimiento liberador y creativo de músicos y artistas, en los 80 inmortalizó a numerosos grupos de ese fenómeno social. En aquel contexto de cambio hizo una de sus imágenes más conocidas. Aparecieron tres muchachos jóvenes en la calle y en ese momento había que fotografiarles. Los puse apoyados en un coche. Intenté captarles de arriba a abajo, de pies a cabeza. Me sorprendió ese gran éxito que tuvieron, es decir, es que fue un éxito arrollador. Y hice cuatro o cinco fotos, nada más.